Este día un grupo de trabajadores de la empresa Interjet intentó cerrar parte del circuito interior a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos desde el 14 de agosto, fuimos despedidos, un colectivo de 31 personas, personal no sindicalizado, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta por parte de la empresa sobre nuestras liquidaciones. Estamos esperando nada más que terminen ahorita, si nos dan un definitivo o no, entonces volver a cerrar, si no seguir haciendo manifestaciones y eventos nuevamente ahora en el centro de la Ciudad de México. Para quienes tienen programado algún vuelo a quien ha terminado uno de la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay que anticipar su llegada porque este operativo continúa sobre el circuito interior. Para Capital Media informó Juan Manuel Tánchez.